...facilitar la detección temprana del cáncer de próstata. Este es el objetivo de un proyecto en el que trabajan investigadores... ...de la Universidad Politécnica de Valencia... ...el Hospital Clínico Universitario de Valencia... ...y la Universidad de Granada. El proyecto tiene ya sus primeros resultados. Una primera parte que hemos hecho en el sistema es desarrollar... ...que es cosa muy importante para poder entrenarle... ...una aplicación web ágil, porque estas imágenes... ...tienen el problema de que son muy pesadas, son muy difíciles de manejar... ...entonces hemos desarrollado una aplicación muy ágil... ...para que el patólogo pueda notar que muestras son sanas... ...que muestras son cancerígenas y en qué grado... ...y con todo esto poder entrenar al sistema. Y el sistema automático ahora es capaz de diferenciar... ...entre cáncer y no cáncer. Ahora vamos a pasar al paso de que sea capaz de determinar... ...qué grado de cáncer tiene. El cáncer de próstata es la causa más común de muerte por cáncer... ...en hombres mayores de 70 años. Actualmente, su diagnóstico se basa en una evaluación experta... ...pero subjetiva de los patólogos. El tejido que extrae el urólogo de la próstata en este caso... ...llega fijada en formol al laboratorio de anatomía patológica. Nosotros lo que hacemos es preparar ese tejido... ...para poderlo cortarlo y teñirlo de forma que pueda ser visible... ...al microscopio y que nosotros podamos interpretar este tejido. El sistema SICAP no sustituirá al patólogo... ...pero ofrecerá mejor información para determinar la agresividad tumoral... ...y el pronóstico del paciente. Nos puede aportar una mejora de cara al pronóstico del paciente con cáncer de próstata... ...ya que en muchas ocasiones resulta dificultoso establecer exactamente... ...el grado de tumor, el porcentaje de tumor... ...y bueno, el hecho de que la medicina y por ello también la anatomía patológica... ...se está subespecializando cada vez más... ...sobre todo en hospitales pequeños... ...el patólogo muchas veces no puede abarcar todos los campos de la histología... ...y esto le puede ayudar en determinadas ocasiones... ...para tipificar mejor los tumores de cáncer, los cáncer de próstata. Estandarizar mediante sistemas informáticos el estadiaje... ...lo puede hacer más exacto, más preciso... ...y nos puede definir mejor cómo va a evolucionar ese paciente... ...en base a las características histológicas. La primera versión del sistema permite distinguir muestras cancerígenas... ...de las sanas con una sensibilidad del 95% y una especificidad del 99%. Los investigadores se centran ahora en entrenar el sistema... ...para que sea capaz no sólo de detectar la muestra cancerígena... ...sino también de indicar el grado de cáncer.